La Manifestación de Oaxaca Es grave y es el momento en que Pemex debe tomar unas medidas para resolver esa situación No destruir nuestra fauna que los pueblos indígenas hemos venido conservando desde años Desde años sin la ayuda de Pemex, sin la ayuda del gobierno, solo por tradición nosotros nos hemos conservado Respuesta eficiente, respuesta para limpiar rápidamente que se afecte lo menos posible Y eso es lo que venimos a pedir aquí donde se está hablando de cuánto petróleo tenemos en México Porque es propiedad privada y estoy definiendo con el ELECRO No, no es un ELECRO Pero en la ventaja contemos un poco Sí, digo, las playas también son propiedad Públicas, ahí son propiedad pública Esta es propiedad privada Yo entiendo, pero este es un evento privado de un cliente Pemex, si alguien no es privado Yo sí, yo lo entiendo, pero este sí es el inmueble, es propiedad privado Supuestamente queremos con el ELECRO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!